Para el Fai Clotin de las 11 vamos a necesitar dos salidas del placar, tres historias de pueblo y una docena de películas de mierda. Esto lo batimos con muchísimas dudas y directo al fuego durante un buen rato. Antes de emplatar agregamos una moraleja sin sentido. Ahora sí, tenemos nuestro Fai Clotin listo para comérselo todo entero. Fai Clotin, una receta secreta que te compartimos todos los días. C, Cacho Rubio, Carmen Barbieri, CH, Chota, Cholata, G, T, Printurc, Guidozu. el árabe es el árabe es el árabe la vida guilloté 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 que puso el restaurante ayer lo escuché a las 7 de la tarde del programa de Andy Crescenti y habló y habló y contó no quería decir mucho que era un comercio porque está dentro de un country es un country en realidad recibe el pollo con papa el pollo con papas en la casa ¿sabe que soy yo en todo esto? ¿quién somos? soy la Barbie me aparecía me conocieron por mi voz ¿no? no soy ese Dario soy la Barbie es la Barbie claro mirame estoy gordita y se tocan las tetas estoy gordita que melones que tengo porfa que tona que está según la remera según la remera a mi la gordura se me va la teta directamente me dénse a la panza como una persona te digo la verdad la pezonera cada vez más grande no increíble se puso justo una no tengo chiquito yo tengo tetilla de varón en tetas de mujer amas de forma tetilla de varón en tetas de mujer en tetas de mujer claro que linda novela en tetas de mujer gracias colmenare gracias colmenare Gabriel Corrado y mi participación hermosa chicos hoy tengo que seguir contándoles la historia que vengo contándoles desde la semana pasada lo de la prima Eloisa que nosotros le deseamos tía pero era la prima de mi abuelo mi abuelo que habían llegado todos juntos de España y había tenido mucho la suerte de entrar a un trabajo donde se casa con el dueño del lugar se casa con carlo corcini y nada a los años se muere y ella hereda una fortuna tremenda viajaba a Europa constantemente me traía unos regalos maravillosos la verdad que era la fantasía hecha tía con regalo no era que le abrías la cartilla y sacabas un caramelo era una tía con todo con todo lo que se te ocurra y más hasta que en un momento de la vida ella tenía una vida tremenda se la pasaba de viaje en viaje cuando quedó viuda tres meses acá tres meses en Europa tres meses acá y así estaba constantemente con su piso maravilloso en República Árabe Siria ah un piso que daba todo al botánico era una era de luxuri 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 ¿qué? un pueblo lo que sigue porque el marido había muerto y la había dejado muy bien tenía una empresa de amianto y después se prohibió por el amianto por el amianto del tóxico ¿cómo me seguís Humberto? todo me acuerdo porque me acuerdo ellos daban todo y por suerte tuvo un gran amor y donde a quien dejarle di mi vida es por el amianto eso mismo la dejó bien bien parada a la prima a la prima tía Eloisa la dejó súper bien parada hasta que pasaron unos años ella tendría unos 65 años y en un momento decide por dolores dolores en las caderas en las piernas y ya cansada de vivir tanto 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 decide retirarse a un geriátrico donde ella era benefactora junto con las señoras de la sociedad de San Miguel del Monte donde se arma su propia habitación y su propia glorieta para salir todo ella se armó todo tenía peluquera maquilladora tenía la señora de las uñas el masajista el fisioterapeuta todo un retiro digno un retiro pero como di todos disfrutaba mientras ella estuviera viva de todos los beneficios que ella le daba al geriátrico en un momento ella se cae pasaron 10 años nosotros Gladys la llevó a mamá al principio consiguió una pulsera que quería nosotros la llevamos la llevé yo a mamá después de Gladys porque ya había conseguido su botín entonces dijo motín botín 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 era el motín se llevó el motín que era una pulsera no eso es más de amotinado no pero un botín botín como el botín del fútbol se llevó su gran pulsera de oro no sé mucho hablar su ganancia el botín es una revuelta bueno no el botín es como un trofeo el trofeo eso se llevó el trofeo que era una pulsera que se le caía de la mano a la prima Eloisa y nada y se la llevó generosísima pero muy generosísima a mí siempre me daba unas propinas tremendas me daba todo por hacer un mandado plata para nafta plata para esto plata para lo otro anda a tomar ropa tráeme la boleta y todo y la verdad que yo disfruté mucho todo ese dinero así porque me lo daba ella y porque por mucho cariño yo también le tenía cariño y también por el gusto al dinero por el gusto al dinero que me heredé de mi mamá yo la verdad me sentía el hijo aunque la tuviera mamá al lado amante del dinero yo la verdad que había un cariño tremendo y tu madre en eso no me esquinaba porque decías todo lo que sea por sacarle el dinero todo todo pero todo todo lo que sea entonces bueno en un momento estábamos ahí la tía la prima llegamos al llegamos al geriátrico y nos dice tengo una mala noticia nos dice sobre Elena nos dice la señora se cayó y está en el hospital fuimos al hospital mamá me dijo nos vino el enfermero estaba buenísimo era como Juan Palomino pero hermoso una cosa gordita hermoso todo en su lugar yo estaba loca y de nueve a uno que era gay de acá Marte y tenía un tono colombiano que a mí ah por favor era increíble el enfermero Juan Palomino te gusta Juan Palomino claro que me gusta a mí me gustan morochos rubios quelirrojos lo que sea pero cuando viene amplio amplio de gusto totalmente amplio aspecto de gustos nada entonces nos dice en un momento ustedes se tienen que alguien de la familia se tiene que quedar con ella cuidándola entonces mamá me enseñó te quedarás tú dijo así así entonces bueno condición dejame plata dejame el auto mamá se fue a casa y a mí me dejó yo busqué un hotelito giré un poquito por la zona entonces en un momento la prima la prima Eloisa me dice ay leíto no tenés por qué quedarte por favor que esto que lo otro que va va pesada yo me decía ay todos los días una propina yo me hago hecha tengo un sueldo por semana viste con todo entonces me dice interesado que resulte siempre mamá y están los genes por mamá viste todo esto entonces me había dado para que estés tan sola porque no lo llamás a mi fisioterapeuta y lo ves que se yo que vive ahí y te hacen compañía que se yo y yo pensé cómo estará el fisioterapeuta entonces un día saliendo del del hospital voy caminando y estaba aburrido de la vida y lo llamo por teléfono y fue así como hola ¿se encuentra Fabián? Fabián Fabián no Leonardo Leonardo Fabián no entonces sí Leonardo el familiar de la prima Eloisa entonces oh ¿cómo estás Leonardo? que patablín que patablero que esto que lo otro ¿y qué estás haciendo? no venite a casa estás en un hotel me dice no 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 venite a casa entonces se apareció a la media hora yo no tenía un equipaje no tenía nada de nada tenía el cepillo de dientes y un desodorante y bañadísima por las dudas entonces lo esperé los esperé siempre 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 y a lo lejos veo un Renault 12 resplandeciente hermoso brutal para mi gusto este vamos a decir eso y era como una especie de Luciano Cáceres oh cara de león me aplaudía me aplaudía todo 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 Luciano Cáceres pero no tenés que ver Luciano Cáceres cabeza rapada más petizón y trigueño pero unos ojos claros igual que los de Luciano el Papu Gómez tan lindo tan lindo tan lindo tan lindo que no se podía creer entonces me dice Leonardo Leonardo Fabián Fabián y me subo al auto me subo al auto que estaba impregnado en perfumes Fahrenheit muy de la por favor y era importado por favor sí sí pero él estaba de camisa blanca pantalón bien apretadito todo en su lugar hermoso tallado lo que era nada y yo ya me estoy yo con mi reloj en que me doy cuenta quién sí quién puede ser y quién no para comerse ¿tenés un reloj detecta puto? sí yo a veces y a veces me está fallando con los años pero lo tengo lo tengo lo tengo y este miraba mucha mina sin hacer escándalo viste eh mamita nada de piropo él miraba y yo con su mirada me daba cuenta por suerte se había dado cuenta que yo era puto porque nunca me dijo eh miraste a mí nunca no que no que nunca él también te miró a los ojos miraba a los ojos estaba mirando y cuando miraba a los ojos miraba abulto claro con mis ojos con mis ojos destello de doncella como la Barbie destello sol no lo mío era destello de doncella entonces él tenía una hetero furia en el cuerpo y yo me trataba y yo me trataba de hacerme el varón porque viste tampoco quería que se den cuenta no viste es conocido de la prima y lo hice entonces llegamos a su casa era un yalet impresionante yalet me encanta decir la palabra yalet yalet impresionante ladrillo a la vista esas tejas bien brillosas palmera pastito cortado entramos prolijo y aparentaba caro carísimo entramos al lugar y todo 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 me sentía John Collins es verdad entrando a esa casa maravillosa la casa de Fabián la casa de Fabián y su mamá no era tan dinastía porque estaba plagada de muebles de muebles de algarrobo me salen mal las letras estaba plagada de muebles de algarrobo fino arrimaderita posa esto posa lo otro el camino y mucho bronce porque el bronce con el algarrobo hacía un maridaje mamita querida más fino fino y entramos a la cocina donde estaba la madre divina y empezó ay leito porque me ven cara de puto ya me dicen leito por favor entonces y nada y la línea seguía la línea algarrobo en la cocina y vamos a comer que es la mala suerte lo de lo de la señora lo hice y decía cada rato y me trató con un cariño increíble y poco común yo dije si no me conoce tanto ¿por qué? por ser familiar de Loíza corococó corococó ay cómo se fue a caer y ella mientras tanto cocinaba y estaba y nada la verdad que la iba a haber seguido me dice ella pero porque Fabiancito la atendía su hijo entonces siguió todo así entonces nos sentamos a comer y sacó un fuentón pero gigante bizarro grotesco de unas milanesas que eran que las mantenía al horno para mantenerlas calientes porque yo era la visita entonces sacó así y nos servía paladas casi de camión eran de puré y yo me tuve yo me tuve que contener porque si le daba rienda suelta me comía 14 milanesas y todo eso entonces yo no sabiendo de qué hablar nada entonces le pregunto a él ¿y cómo empezaste tu carrera de fisioterapeuta? muy bien entonces yo tenía que sacar un tema de conversación para saber más entonces entre bocado y bocado de milanesa y puré ¿otra leíto? sí, sí ¿y vos tu carrera? ¿para qué hablen y me dejen a mí comer? muy bien Humberto era eso casualmente entonces sale ella la señora de la casa la señora Dora que era como una especie de Betiana Blum teñida de colorada y estaba así más petizona entonces en un momento sale ella sin que nadie le pregunte y dice por mi marido por mi marido empezó a estudiar fisio pero con la ayuda de la señora Eloisa que pagó toda su carrera yo y me iban cerrando y Fabián cuenta que papá se le cayó del caballo entonces para ayudarlo un poco más empezó a estudiar esta carrera en La Plata que soy yo porque había tenido un problema en las piernas y la cosa entonces nada entonces que la conversación siguió y yo bien todo ay que bien que la están atendiendo a mi tía en el hospital digo yo muy cocorosa y como para seguir porque si no de qué hablaba con esta gente entonces no iba a comer solo para ese no no para embuchar e irme a dormir entonces en un momento le digo sí le digo el enfermero un capo entonces Fabián me dice qué lindo diálogo un capo un capo entonces Fabián me dice Juan Diego Juan Diego era el enfermero sí el colombiano le digo yo y tanto Fabián como la mamá en modo chusma empezaron a contarme diciéndome que habían llegado a Monte a San Miguel del Monte hace 10 años con otro señor más Juan Diego Juan Diego con un doctor muy reconocido de Monte no me empiecen a preguntar y mandarme quién es el doctor de Monte porque no lo voy a decir y al verme atento a todo la señora Dora empieza a decirme dicen que son gays y se tuvieron que servime otra milanesa que este tema me interesa servime más vino que es más puré no servime otra milanesa que este tema me interesa y yo dicen que si yo me quedé así y lo único que hacía era comer comer para que ellos hablaran entonces sí vivían una casaca cerca de la ruta hasta que dejaron de vivir dicen son dos igualmente son dos señores me dice la señora por más puto son dos señores por más que se han degenerado no se les nota para nada decía esta mujer no se les nota para nada que son homosexuales como a vos gordo y él está no como a vos que sos un par sos un parlante prendido y me dice y es tan amoroso tan amoroso me lo cruzo en el mercado con ropa deportiva siempre y Fabián Acota el hijo dice en un momento sí sale a correr por dos entre el puro y qué mercado qué mercado es el que va con ropa deportiva no espera para para entonces en un momento le digo me dice sí este Fabián dice sí sale a correr por la laguna de monte todos los días y yo ya estaba que se me hacía cuando nos fuimos a dormir y lo peor que la señora Dora me dice vas a tener que dormir junto a Fabián porque tenía un cuarto pero no lo había llegado a arreglar cuántas pruebas que tuviste que superó todo esto lo del tipo este que se caía de fuego que era era para comer era para lanzarse vorazmente encima yo me prendo en un televisor la clásica habitación de chongo dos camitas cuadros era de boca era tenía el cuadro también las camitas de algarrobo también camitas de algarrobo el algarrobo incómodo de dormir incómodo con el colchón de goma espuma gastadísimo cuadros minas fotos de mina todo eso y mucho más hasta que bueno me fui a dormir pero con una con una tensión de verlo a ese con el bulto tremendo se me puso el calzoncillo delante mío tallado todo eso y se me fue a dormir y yo me quedé así como que te muestran un flan con crema y dulce de leche con un vidrio y me dice no comerás no comerás y nada nada estaba como loca como loca como loca entonces bueno me fui a la mañana me levanté divina de la vida me fui directamente a la clínica a ver a la prima Eloisa mi tía entonces justo estaba Juan Diego estaba el enfermero Juan Diego estaba ahí estaba en el cuarto cerca del mediodía ya le pide algo y él le dice muy contentamente no no te voy a poder eso porque ya termina mi turno así que la que sigue te lo va a hacer ya termina mi turno ya termina mi turno entonces yo saqué cálculos entonces no corre a la mañana corre a la tarde dije yo muy así de la vida muy que no me importó nada entonces seguimos hablando que ya no veía igualmente la prima Eloisa montada ya estaba de pestaña peinada ya tenía una pata en la calle para irse al geriátrico igualmente iba a cambiar de cuarto a cuarto pero bueno tenía sus cositas en el geriátrico y todo eso y me dice en un momento Fabián y la familia son súper amorosos y queribles me dice Fabián es como un hijo para mí y para mí esa declaración me empezó a retumbar retumbar y era como si me hubieran clavado una daga y me hubieran tirado sal fina comestible en esa herida es un hijo para mí y yo me decía a mí mismo él es lindo yo no él tiene un recuerpo yo no él tiene una carrera yo no él tiene ojos claros yo no él es hétero y yo no y me dije a mí mismo la verdad yo tampoco hubiera dicho que yo mismo hubiera sido un hijo para mí así que me fui me quedé con eso apesadumbrado y me dije tía me voy un ratito antes y me fui porque mañana tempranito tempranito me molesta que me vaya a correr porque me dieron como 14 mil años yo me iba a eso me iba a eso a vigilar a la laguna de monte a ver si lo veía a Juan Diego el colombiano y en un momento cuando estoy ahí estacionaba daba vueltas entonces un momento veo lo veo a él con esos llores apretados anteojos todo gorra clavada lo veo lo veo lo veo y no sabía como encarar porque también era el enfermero de la prima Loíza yo estaba como loco usted es el enfermero de la tía Loíza nada porque también a veces todavía tengo esas cosas de gordo boluda de no encarar por miedo al cachetazo por miedo al que no me estás pipiando hace un rato que me estás dando vuelta era Luis Albinoni no chicos no era Luis Albinoni entonces voy hago el teje con el auto para cruzarlo voy lo cruzo lo miro me mira me mira lo miro y le hago así como que amorosamente tac tac una bocina pipi hago así y sigo de largo y en un momento yo lo miro desde el espejo retrovisor y veo que se queda mirado mirándome parado ahí mirándome mirándome y yo seguí por vergüenza me cacheteo me cacheteo me autoflagelo me autoflagelo tremendamente alguien pudo haber pensado este no lo quien es no lo conozco a la mañana siguiente pasó todo dormí de nuevo con el con Fabián el falso Luciano Cáceres comí comí milanesa con estofado milanesa con fideo y estofado todo 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 dormí me morí de calentura con el chongo al lado todo eso a la mañana voy a la prima Loíza a ver la hay prima la prima ya estaba con la pata en la calle ya se quería ir y en un momento entra él el colombiano más lindo de todo San Miguel del Monte Juan Diego entra a la habitación y lo que sigue se los cuento este viernes es mucho